¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Ani! Pues sí que me diste una sorpresa, pero una muy mala. Por favor, no lo vuelvas a hacer, hija. Perdón, mami. No era mi intención asustarte. Bueno, hija, está bien. No importa. Vente, vamos a desayunar. Ay, espero que estos muffins me queden bien y que le gusten a Ani. Tiene muchísimo tiempo que no hago repostería. De verdad, espero que no me queden mal. Bueno, creo que ya es hora de que le hable a Ani para que venga a desayunar. ¡Ani! ¡Ya ven a desayunar! Ya vine, mami. ¿Me puedo sentar en donde quiera? Sí, nena. Solamente acuérdate de lavarte las manos primero, ¿ok? Oye, nena. Te noto un poco cansada. Rara. Como triste. ¿Estás bien? Sí, mami. Es que ayer no pude dormir muy bien. Tome un sueño un poquito feo. Pero no te preocupes, no es nada. Ay, chiquita, tú siempre tan valiente. Pero ¿por qué no me cuentas un poco de ese sueño? Ah, pues... Es que estábamos en nuestra casa, pero de repente todo era feo y... y oscuro. Pero, mami, preferiría no hablar más de eso. De verdad me dio mucho miedo. Ay, nena. Perdón por preguntarte tanto. Pero no te preocupes. Lo bueno es que solamente fue un mal sueño y eso nunca va a pasar en la vida real. Así que no te preocupes. Oye, ¿y qué te parece si mejor me cuentas qué quieres hacer hoy? Ayer tenías muchísimas ganas de meterte a la piscina, ¿no? Ah, sí, mami. Pero ahora quiero jugar en mi cuarto con mis juguetes. Ok, nena. Mientras tú vas a jugar, yo voy a limpiar la cocina porque ya está hecho un desastre. Ay, no sé qué le pasa a Annie. Siento que está un poco rara. Ella no es así de seria. Ay, quién sabe qué le pase. Tal vez le está afectando la mudanza. Ay, no lo sé. Solo espero que pronto se le pase. Pero, por lo pronto, yo me voy a apurar a limpiar para poder jugar con ella. Espero que eso la haga feliz. Ay, al fin terminé de lavar toda esa montaña de trastes. Ay, Dios mío, eran demasiados. ¿Qué fue ese sonido? Ay, seguro es Annie que está jugando. Creo que mejor voy a ver qué está haciendo. Mmm, qué raro. Parece que el sonido viene del baño. Mejor voy a ver qué está pasando. Annie, ¿estás aquí? Annie, ¿dónde estás? Ay, ya te vi. Hija, ¿qué haces sentada en la ducha? Párate de ahí. Hola, mami. Solo estaba jugando un poco. Ay, hija, ¿pero qué estabas jugando si estabas pegando bien feo? ¿Pegando? Pero si yo no estaba pegando, mami. Ay, sí, cómo no. Bueno, hija, voy a estar abajo por si me necesitas. Ay, mi chiquita. Se nota que está creciendo. Ay, esta niña, dejando la televisión prendida y las puertas abiertas. Ay, en fin, solo quiero sentarme, ver la televisión un poco y relajarme. Ay, ¿otra vez ese sonido? ¿Será que viene de la televisión? Creo que mejor la apagaré. Ay, ¿es en serio otra vez ese sonido? Ay, es a Annie. Voy a ir a su cuarto a ver qué es lo que está haciendo. Ay, esta niña me va a sacar de quicio. ¡Annie! ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando, mami. Estoy jugando a arreglarme como tú. Ay, hijita, tan linda tú siempre. Pero, por favor, ¿podrías dejar de pegar en las puertas? De verdad, es muy molesto. Mami, pero yo no estoy pegando. Ay, nena, si lo vuelves a hacer, en serio, vas a quedarte castigada. Ay, se me hace tan raro que Annie se esté comportando así. Ella es súper obediente y... Normalmente no miente. Ay, creo que el sueño de anoche me dejó bastante afectada. Igual y me lo estoy imaginando todo. Ay, ya se me pasará con el tiempo. Ay, esta niña... Ay, ahora sí, en serio la voy a castigar. No puede ser que siga haciendo esto. ¡Annie! ¿Qué estás haciendo? Te pedí que dejaras de pegar en las puertas y lo sigues haciendo. Mami, pero yo no escucho nada de lo que tú dices. Aparte, yo no soy la que lo está haciendo. Te prometo que si fuera yo, ya te lo habría dicho, mami. Ay, nena, si lo que quieres es atención y que esté jugando contigo, solamente dímelo. Ven, vamos a la piscina. Tú tenías muchísimas ganas de ir. Ok, mami, pero por favor ya no te enojes conmigo. Ay, creo que me estoy volviendo loca. Pero si Annie me dice que ella no está haciendo ese ruido, yo le creo. Ella nunca miente. En fin, mejor voy a hacer como si nada de esto hubiera pasado para tampoco asustar a Annie. Bueno, voy a alcanzar a Annie en la piscina. Seguramente está súper emocionada por meterse. Annie, hija, ¿dónde estás? Annie, ¿dónde estás? Ay, ya la vi. Annie, ¿qué haces ahí? ¿No me dijiste que te querías meter a la piscina? Vente, vamos a ponernos nuestros trajes de baño. Si no, se va a hacer de noche y ya no vas a volver a nadar. Mami, pero estoy jugando con el unicornio y después de jugar con el unicornio, me quiero subir a los columpios. Ay, hijita, eso lo puedes hacer más noche. Vente, vamos a ponernos nuestro traje de baño. Está bien, mami. Annie, ¿ya estás lista? Ven, vamos a meternos a la piscina. Mami, es que ya no quiero nadar. Ay, hija, ¿cómo va a ser que no quieras nadar si a ti te encanta? ¿Ves, hija? No hay nada que temer. ¿Por qué no te metes conmigo? Eh, mejor me quedo aquí afuera. No me vaya a hacer daño el agua. Ay, hija, ¿cómo te va a hacer daño el agua? Vente. Ah, es que... Ah, quiero jugar mejor con mi unicornio. Ah, sí, es eso. Ay, hija, ¿cómo va a ser? ¿Segura estás bien? Si estuviste esperando desde ayer poderte meter a la piscina. Se me hace muy raro. Mami, mejor podemos entrar a la casa y ver televisión juntas un poquito. Sí, nena, ándale pues. Vente. Si no te sientes cómoda aquí, mejor vamos adentro. ¡Wiii, televisión! Ay, qué tranquilidad, ¿verdad, nena? Sí, mami, la verdad, he estado muy tranquilo y... y bonito. Oye, chiquita, hablando de tranquilidad, ya se hizo bastante noche y ya te tienes que ir a dormir, ¿ok? Mami, pero todavía es de día. Es muy temprano para irse a dormir. Ay, ya sé, nena, pero tanto tú como yo estamos bastante cansadas porque no dormimos bien. Entonces, mejor vente, ya vámonos a dormir. Ay, ok, mami. Bueno, nena, descansa y sueña bonito, ¿ok? No te vayas a dormir muy tarde. No, mami, no te preocupes. Descansa tú también, te quiero. Adiós. Hasta mañana, nena, sueña bonito. Ay, pero qué día tan raro tuve hoy. Lo bueno es que ya es hora de dormir y mañana será otro día completamente diferente. Ay, solo espero no volver a tener esa horrible pesadilla de ayer. Ay, hasta mañana. ¿Qué? Ay, no. Otra vez este sueño no puede ser. De verdad, no entiendo qué es este lugar tan horrible, pero... Mejor iré a buscar a Annie. De verdad, no entiendo por qué... Ay, no. Otra vez ese ruido. Tengo que ir por Annie. Tengo que apurarme. Ay, no puede ser. No veo nada. Creo que hay una linterna aquí. Será mejor que me apure. Ay, no puede ser otra vez esos ruidos. Sí. Vienen del cuarto de al lado. Espero que Annie esté bien. Oh, Dios mío. ¿Por qué todo está más oscuro? Annie. Annie. Ay, no. Por Dios, otra vez no está. Annie, ¿dónde estás? Ay, Dios mío. Creo que estoy enloqueciendo. Ahora escucho que el ruido viene del baño. No entiendo qué sucede. Ay, creo que iré a investigar. Igual y Annie está ahí. Annie. ¿Eres tú? Annie, por favor. Responde. No hay nada aquí adentro. No está Annie aquí. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Sigo escuchando los golpes. ¿Será que vendrán de abajo? ¿Annie? Annie, ¿eres tú, hija? Por favor, espérame ahí. No, hija. Por favor, no te vayas. No entiendo qué sucede. ¿Por qué mi hija corre de mí? Creo que será mejor que vaya a buscarla. Espero que esté bien. Annie, ¿eres tú la que está haciendo eso? Los golpes vienen de la cocina. Annie, ¿en dónde estás? Annie, por favor, deja de asustarme. No, no es divertido. Tengo mucho miedo. Annie, hija. En serio, por favor, deja de hacerlo. Creo que... Escucho que los golpes... Vienen de afuera. Realmente no quiero ir, pero... ¿Y si Annie está ahí? Creo que... Los golpes vienen de afuera. Annie, ¿estás ahí? ¿Y estas escaleras? ¿Cuándo... ¿Cuándo aparecieron? ¿Será que... Mi hija está ahí abajo? Annie, no te preocupes. Voy por ti. Oh, no. Escucho... Escucho... Pasos atrás de mí. No quiero voltear. No. Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Y si quieren que continúe con la historia, denle muchísimo apoyo y compártanlo con sus amigos. Para que cuando lleguemos a 300 likes, yo comience a trabajar en la parte 3 de esta historia. Los quiero mucho. Bye, bye. Chau. Chau.